Buenos días, yo me llamo Lupita y ahora voy a hablar sobre las tortillas, cómo se hacen, dónde se pueden comprar y quiénes las comen. Y por eso voy a introducir tipos de tortillas, como esta que son de nopales, una tortilla de nopal. Obviamente la tortilla, la tortilla que todos conocemos, la de maíz, y esta tortilla de harina. Y también tenemos como diferentes tipos de tortillas, como chicas, medianas, grandes. Y una importante es esta clase. Es como tortilla, es como está doradita. Y esta tortilla las traen de México, como se las trae a la familia de mi papá, de Oaxaca. Y ahí las comen mucho con frijoles como tostadas. Y la forma que la hacen es muy difícil, porque usan como un metate para moler, para poder hacer la consistencia como la quieren. Como, porque, como miren, no está tan sabecita como esta. Como esta. Y esta es más, es más original porque el sabor de esta es, se puede saber cuando la comen. Es lo que tengo. Hola, y yo me llamo Elizabeth, y les vamos a informar, yo les voy a informar, primero, de la historia de la tortilla. La historia de la tortilla es que todas, muchas casas mexicanas comen esta tortilla todas las noches. Yo sé que mi papá come la tortilla de maíz todas las noches, con frijoles, con arroz, en enchiladas, en muchos diferentes tipos de tortillas. En Tijuana, hay tacos, de carne asada, de puerco, de miria, que se comen con la tortilla de maíz, pero es más chiquita. Y la de harina es más popular en americanos. Esta es mi favorita. Esta se puede encontrar en Taco Bell, en Rubios, en diferentes partes americanos les encantan. Esta es muy mejor. Y la de nopal, yo, esta es la favorita de mi papá. Y también les voy a enseñar un libro, se llama Chicken Coffee. Y puedes encontrar muchos libros en diferentes tiendas, y te enseñan cómo se comen y qué popular la tortilla es para americanos y para americanos. Entonces, hay, en salsas, la tortilla se puede comer con salsas, en potato chips, de forma de potato chips, también en tortilla, en la sopa de tortilla. Y los americanos saben esto como la tortilla, también se usa ahí, en enchiladas, que es mi favorita forma de hacer, usar las tortillas en enchiladas. Se puede hacer con verdes enchiladas, rojas enchiladas, enchiladas con puro queso, y en fish tacos. Y los tacos de pescado son muy populares con americanos. Se pueden encontrar en Rubios. Se pueden, los tacos se pueden usar con tortilla de harina o maíz. Y es muy popular con americanos y con mexicanos. Como ven, hay muchos tipos de formas que se puede usar la tortilla. Hay diferentes libros que enseñan cómo se usan, cómo se cocinan. Mi mamá es mexicana. Ella no usa libros. Ella usa sus propios ingredientes y hace sus tortillas y su cena cada noche usando las tortillas. La tortilla es muy importante para mi familia y también con familias de otros mexicanos. Si eres americano, les dejo con una más cosa. Es muy importante que traten las tortillas. Es mi favorita cosa que comer con frijoles, arroz. A mí me encanta enchiladas. Y que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Y yo les voy a dejar con que dónde pueden comprar las tortillas. Que es como en las tiendas mexicanas como Vallarta o Northgate. O en los mercados americanos como Alderman, Stater Brothers, Ralphs. Y también a cómo muchas personas les encantan las tortillas en un estilo americano como los tacos de Jack and Bob's o los tacos de Taco Bell. Es todo. Que tengan un buen día.